¡Eli! ¡Esto! Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Para eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Para eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos ¡Eso sí! ¡A vos, hey! Muchachita, muchachita la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te ponga, porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al pueblo a ver que pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Para eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Para eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Para eso te aconsejo que vayas a misa Pedile a San Antonio que te mande un novio Por eso te aconsejo que vayas a misa